Seguimos conversando con la doctora Patricia Campos sobre Skip Smiling, creador de sonrisas. Con respecto al tratamiento, una vez que colocamos el primer juego de placas, recordemos, el paciente tiene que usarlo 22 horas durante el día. El jueguito de placas lo tiene que usar 21 días. Cuando yo les mostré la vez pasada, los sobres vienen numerados para cada 21 días de tratamiento. ¿Cumplidos esos 21 días se desecha, se tira eso? Se desecha y se les entrega el nuevo par de placas. Ahora, la empresa nos manda una primera etapa de tratamiento, un juego de placas para una primera etapa. Cumplida esa etapa, volvemos a tomar las impresiones a los pacientes, se envía nuevamente a Buenos Aires, donde se chequea si realmente el tratamiento está funcionando o si hay algún tipo de ajuste que hacer. Y a partir de ahí, nos vuelven a enviar la segunda tanda de placas para la última parte del tratamiento. Probablemente el paciente tiene que colaborar, es fundamental. Tiene que colaborar, pero yo creo que no habría inconvenientes porque se trata de placas que son muy finitas, son casi invisibles, son muy confortables, fáciles de usar. ¿Cuánto tiempo lleva este tratamiento? En realidad es como si fuera una ortodoncia tradicional, lleva 24 meses. ¿Cómo surge Keep Smiling? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Por qué? Keep Smiling es una empresa argentina. Existen otras que se encuentran en México, por ejemplo, otras del mismo sistema, pero justamente como somos los argentinos muy habilidosos para todas estas cosas, se pudo desarrollar este sistema y tenemos la ventaja de tener a mano en Buenos Aires este sistema. ¿Usted se ha perfeccionado para esto? Yo estoy perfeccionada, perdón, hice el perfeccionamiento para esto, incluso en la página de Keep Smiling existe un listado de profesionales que estamos habilitados para ampliar el método. Keep Smiling, creador de sonrisas. Absolutamente, sí, Rosana.